aquí vamos a ver el vivero de los chinos pero ya se fueron, ya se metieron pero me hubiera gustado que se que se salieran para que se los viera la gente pero no se dieron cuenta que los íbamos a grabar pero por ahí está uno, ahí está uno, ¿lo vieron? vaya por ahí, allá van, allá van de la llave de la llave de la llave ¡Suscríbete al canal! Este es el vivero de los ratones, pero no se ve muy bien. Es de estar esperando, pero miren dónde viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este aquí es Nueva York señores, miren como se ve A esto le tengo miedo que me vaya a tirar encima ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron? ¿Ya no se ven? ¿Necesitan más comida? Mira, ahí para una, ahí para una, miren como se ve Cuando dicen a sacar dicen a... Esperate que me quiten el teléfono entre todos Y esta es la vida de los neoyorquinos señores, esta es la vida de los neoyorquinos aquí Y hoy se van a dar cuenta de dónde estamos hablando aquí, en qué parte está Les vamos a mostrar qué parte es la que está Porque tenemos acá la parte, no sé de qué parte es allá, miren Miren como se ve, entonces todos estos builders como estarán de ratas señores, miren Bueno, estamos haciéndole aquí la invitación a quien quiera venir a hacer un guisado de ratas, aquí estamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.